Sbuken Hay una que vamos a estrenar para el festival, estamos muy emocionados de hacer eso. ¿Qué le dirían al público colombiano y de la diónica que apenas los conoce? Que nos apoyen, que hay muchas bandas como nosotros en el exterior que son colombianas que andan representando al país. Yo creo que la mejor ayuda que nos pueden dar es escuchar nuestra música y descargarla, es gratis en nuestra página de Facebook. Somos Hila Banico y queremos mandarle un saludo a Radiónica para los que vayan a estar en Austin. Las fechas de nuestros conciertos oficiales serán el jueves 14 en Flamingo Cantina, vamos a estar tocando con Torre Blanca y con los Bam Bam y otras bandas de México y el segundo toque será el sábado 17 a las 7 de la noche en los Recursos del Lugar, pero pueden buscarlo en nuestro canal. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, tenemos el Bandcamp, pueden bajar el EP gratis, nos pueden ver en Youtube, lo que sea, nos pueden escribir, somos independientes, entonces ahí está el contacto. Y muchísimas gracias a Radiónica por el apoyo, por ser la canción de la semana y espero que nos sigan escuchando. ¡Gracias!